Escuchas la edición microbusera de la Rumba Radio Escuchas a Bill DJ, el impactante del beat Suena el demo Suena el demo Suena el demo Dale mano a la pared Guayame, tú sabes cómo ves Suena el demo Dale mano a la pared Pero perreame sin feca y bebé Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resalta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Cortito pa' enseñar la pierna y el nalgaje Y antes que esto se acabe Ya quiere que le encaje Dos, 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 dos tequila Se pone atrevida Me desafía Agarra el juguete con cara y satira Quiere que la deje como media vida Ya me hizo efecto el alcohol Me la llevo en lugar escondido Nos cuidamos hasta que sale el sol Y sin ropa juntos amanecimos Bien guillao de gante, el bien guillao de gay Bien guillao de gante, el guillao de variante Como dice gato con la baby que la nave navegando Es que es de bichote, están hasta abajo berriendo Hay una que la veo que se está soltando Tuveces rebotando, son cantando, gozando, bailando Con la foto es que ando, con la estamos bajando Todas las generaciones van a estar sorriendo Si tuviera el break de pedir un deseo yo te pido Mami yo quiero contigo Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo Está en busca de castigo Llegué solo, llegué en corillo Se le nota el brillo ante ninguna mujer Yo me la arrodillo Pero te voy a poner a agarrarte los tobillos Y los taladros de los míos Mami no tiran tornillos, balas, balas, balas Va a la discoteca y se queda con ella Juego en la botella Dile que tú andas con la super estrella Y yo la vi y dije quiero con aquella Y mira si me envolví que dije pide lo que quieras La del whisky de etiquetas azules Ella la sube, esto se hizo pa' que sude Después de que te maquille y te perfume Y si se vuelve lo que ella regresa en Uber Casi siempre ella tiene la nota por las nubes Mami dile que no tienes señal Yo te quiero enseñar Pa' le tocó de frente y después ella se ve genial Si no pillan créeme que yo me las voy a ingeniar Si te mueves como es mi amor yo te voy a premiar Oye bebé Nos vamos pa' lo oscuro sin interrupciones Escucha, Commission propre Escucha,orton. Sé como es Site codeca. Suena el dendor Dale manujo a la pared Pero perreame si me caí bebé Oye ya empierda Disculla ¡Raa! Disculla 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 Esculla Bil picturey El impactante del hé Ortiz Produce El advertising Según la rede me olvidaste Pero ese cuento, ¿quién te lo cree? Solo en mi número borraste ¿Pa' qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez, aunque si una vez Loco me trae Pa' ser mentir en el mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas ¿Qué chingas serían si tú regresas? Vuelve otra vez, aunque si una vez Loco me trae Pa' ser mentir en el mal de la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Yo sigo esperándote, bebé Te comenzó a otro y yo pensándote ¿Cuándo podría estar bellaqueándote? Baby, yo te quiero aunque no se note Yo aquí sigo firme aunque no se note Pa' qué me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Ese es el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein Y a ti te quitabas los Victoria Y no vaya que por la mente me corra Pasas de pedir y voleas tamariz Pensando en todas las noches y todas las voces que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Y soy fanático número uno de hacerte Emil Con quien ahora le pedo en paña Ese culito me extraña No me hacen a la campaña Quiero una baby de España Tengo que darle a la caña Ella la mente me daña ¿Y a quién engaña? Dice ni que me olvido Y le envío un DM Y ni siquiera lo miró No dijo que se iba, tampoco viro Por tu captura estoy dándome a tu millón Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vida se extraña Y tú no ves que yo no muero por ti Por aquí todo ha cambiado Esa fue la marca yo sentía por ti Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir, dice paso Escuchas a mil DJ El impactante del beat El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Las solteras estamos Que donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz que invito Sal y perreo, sal y perreo 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 Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la que le dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, estimó los vlogs Que yo quiero verla Taba jodando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby, cogelo easy Ya pasaste lo difícil Cogelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta paya aquí sin Y yo le digo Dembo, pa' la que le dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, estimó los vlogs Que yo quiero verla Taba jodando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perreo 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 Dice Escuchas a Bill DJ El impactante del beat Salto aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Toda la media coqueta Tienen la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas Quemamos la discoteca Tom Perry, Calo y Semifreni Son 1500 igual que en la Tenis Versace o Gucci no y Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te bañas Con la mente daña Dale ponte ready Las palabras marrañas El cristal es España Yo dándote caña Si la gata bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con lo poderoso Le gusta la movida y lo mafioso Ellas tienen un culto prestigioso Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a todo aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Baby yo estoy solo desde septiembre Pero no tan solo tengo mis pistolas siempre Que no tiene novio es claro que me miente Me tiene un regalo y no estamos en diciembre Me gusta porque no me sé Ella es pura candela Las notas son bien diferentes cuando estoy con ella Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con lo poderoso Le gusta la movida y los mafiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todo aunque tengan novio Escuchas la edición microbusera de La Rumba de Radio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Con el timbo del hotel en un putero Escuchas a mi el DJ El impactante del beat No te grito sexo Adentro de esos labios baby déjame preso Te abro las dos pinditas travieso Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no te haría más tiempo Si el reloj no te haría más tiempo Si el reloj no te haría más tiempo 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 Yo también tengo una jippeta La tengo por la tia con to'a mi shawty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quiere un party, un commentary Fuera de lugar y te vamo' a romper, yeah, 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 yeah Salgo así, cara, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me hace bochuta sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Peleando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te roncando Tú pájame la de que me grita eres veloz Pero se rumora por el que eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Escuchas la edición microbucera de la Rumba Radio Me pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Me soy conchota, sin salir del bloque No me quieren partir, no te lo encontré Si a la relación ya le di un tú No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Y no me pongo triste si no te veo No me gusta el abucate Mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Que hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Aquí estás heavy y lo te mando Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu huevito ni lo viste así se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés no pendejas Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Está lleno a todos estos aquí Están haciendo filas toditos pa' mí Quieren negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada que hace ram, pam, 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 pam Gracias por ver el video